Y bueno chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén de la mejor el día de hoy. El día de hoy estamos en un nuevo video de Five Nights at Freddy's 3. Este, un juego increíble. ¿Y por qué elegí este juego? Bueno, porque mucha gente me está diciendo que por qué dejé de jugar Five Nights at Freddy's 1 a medio juego. Y es por varias razones. De todos modos, vamos a empezar con Five Nights at Freddy's 3. Que ya se los traigo por primera vez al canal. Y ahora tal vez una pregunta que se estén haciendo. ¿Cómo tienes Five Nights at Freddy's? Si tú usas Mac y Five Nights at Freddy's 3 en Steam, no está Mac. Es que yo tengo una Windows. Y ahí compré este juego. Lo modifique en unas cosas que trae las escrituras y eso del juego. Y simplemente las cambié para poder usar el juego en Mac. Así que bueno, no importa, ya estamos aquí. Vamos a usarlo. Voy a dejar un poco volumen. Vamos a escuchar la llamada y todo. Por cierto, un secreto. Si le damos click aquí, oigan esto. Claro, 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 claro. Así pueden, por eso están escuchando un ruidito de fondo. Es que mis papás están viendo Robocop de 2014. La nueva, este, ahorita. Y no importa, ahorita yo voy a tratar de modificar el video para que no se escuche mucho. Así que sigamos. Voy a ver si puedo completar la noche 1 y 2. Ok. La noche 1 y 2. Y en el siguiente video la 3 y la 4. Y si puedo, la 5 y la 6. Y el Nightmare. Vamos a ver, cómo se nos da. Este juego yo lo juego en este... Lo juego en mi Bypod. No es nada igual. Esta cosa de aquí para ver las cámaras es más grande y no puedo ver nada. Y aquí es prácticamente mejor. A ver acá. Perfecto. Ok. Todo va muy bien. Todo va muy bien. Aquí estoy bien. Voy a pasar a ver si le doy click ahí. Exit. Un resto, el otro. Ah, ok. Esta cámara. Esta cámara. Es esta. Ah, no. Es esta. Y esta es la que está... O sea, esta máquina es esa que vemos ahí. Hum, interesante, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Hola. Ah, pues aquí no hay nada interesante. A ver. Ah. Eso son las tres. Eh. Ah. Pues aquí quiero enviarle un saludos a dos... Bueno, a mucha gente. Le quiero enviar un saludos a Bernardo Polango que me ha estado pidiendo muchos saludos. Es un ex... Bueno, amigo. Que se fue a vivir a Canadá. Bueno, no a vivir. Si no, se fue por un rato a Canadá. Y hasta el siguiente año de escuela lo voy a ver. Otro saludo para Enrique Roundtree. Muy amigo mío que me recomendó el primer juego Five Nights at Freddy's. Y gracias a él lo jugué. De hecho, le mandé un saludo también en el primer Five Nights at Freddy's. Y ahorita también le mando en el tercero, ¿no? Porque gracias a él yo subo estos gameplays de los juegos. Y nada. No sé. No sé. No sé. Termino todos los otros. Y para que vean. Para que vean. Noche 1.4M. Ahora. El único animatronic que se me va a aparecer ahorita. Bueno, no ahorita. Pero se me aparece más seguido. Va a ser Springtrap. Y los Phantom Freddy, Phantom Chica y Phantom Bonnie no van a aparecer ahorita. Eso me queda claro, claro, claro. Este. A ver. Hola, otra vez. No tuve. Estas son las ventilaciones. Como la parte esta. A ver. Muy bien. Muy bien. Ok. Todo va bien hasta ahorita. Nada por ahora. Estoy a... Para acabar. Hola. Yo quiero el sonito de... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aquí debía aparecer Springtrap. Es como... Oh, bien. Pasamos la noche 1. Hice algo imposible. Pasar la noche 1. Sí. Vamos con el minijuego del día de hoy. A doble U. A ver. Ok, 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 ok. ¿Qué hago aquí? Se ven como unos truenos. No sé. ¿Son agua? O no sé. Voy a ir para acá. Voy a ir para acá. Follow me. Se escuchan como truenos. Es como lluvia lo que está cayendo. Follow me. Follow me. Este juego del Antari. R. R. R es error, ¿no? A ver si no me deja... Qué chingada. Ok. Es un minijuego. Nunca lo había jugado antes. Se debe prometer al minijuego. Vamos con la noche 2. Hey, man. Ok, I have some awesome news for you. First of all, We found some vintage audio training gazettes. Dude, These are like prehistoric. I think they were like training tapes For like other employees Or something like that. So, I thought we could like Have them playing Like over the speakers As people walk through the attractions. Dude, That makes it feel Legit, man. But I haven't even Better surprised. You're not going to believe this. We found one. A real one. Uh, uh, gotta go, man. Uh, I'm looking at this game. It's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Ok, I'll leave you with some of this Great audio that I found. Talk to you later, Matt. Oh my god. There is, there is, there is Springtrap. There is Springtrap, there is Springtrap. Hello. A ver si puedo hacer Que se vaya para atrás. Oh my god. There is Springtrap. A ver si no hay error. No hay error. No hay error. No hay error. A ver. Oh my god. Tengo que cambiar de cámara bien. Si no, se me aparecía ese. Enfrente. No hay error. Nada. Sigue ahí. Bueno, voy a esperar a que se mueva. Y presionar el de audio Para que se regrese Al punto inicial. Creo que escuchó a alguien En las ventilaciones. A ver. Ok, ok. Rápido, 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 rápido. Bien. Y acá Voy a llamarle la atención. A ver si se regresa el tiempo. Springtrap. Ok, ya saben, eh. ¿Dónde estás? Esto está Este, se llama. No puedes pasar. Pero, ¿por qué no te regresas? Regresate acá. Ok, ahí está, ahí está. ¿Escuchó a alguien más en la ventilación? Voy a ver si no hay errores aquí. Nada, nada, nada. ¿Escuchó a alguien más en la ventilación? Pero nada más Springtrap es el que va por la ventilación. Así que creo que no hay error. No hay error. Y no hay error. Ah, ok, ahí está Springtrap. Creo que lo veo. Sí, ahí es donde está la flechita. A ver. A ver. Este. No, pues no hay nada. Ok, se movió Springtrap. Springtrap está movido. Debe estar por aquí. No veo las ventilaciones. Pero, ¿en cuál? Vamos, ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo podemos mantener. Ahí se puede mantener. Oh my god, oh my god, oh my god. Ahí está, ahí está. Ustedes, ustedes. Ok, 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 todo perfecto por ahorita. Son las tres. Ahí está. Se supone que se va a mover ahí. Ok, ahí está el ojito. Perfecto, espera, se movió. A ver si no hay error, no hay error, no hay error. No, no hay error. No hay error. No hay error. No hay error. Espera, 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 espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito. Ok, ok. Al menos aquí no está. Son las cuatro ya. Faltan dos horitas. Deme que aquí estás. Quiero que se regrese. Para no tener problema con él después. Y los phantoms, que no me matan. Prefiero lidiar con ellos que con él. A ver, a ver, oigo alguien aquí, oigo alguien acá. Ok, claro, eso sigue, ven. Eso sigue. Eso sigue en rojo. Así que de ahí no va a pasar. Shit, 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 shit. Shit. Rápido, rápido. Antes de que se queme. Antes de que se queme. Oh, man. Perdónenme si no hablo mucho, pero es que la noche dos y... Y hay que estar atentos, ¿no? A ver si puedo hacer que se regrese para acá. No sé, la verdad, muy bien. Según yo, de ahí ya no va a pasar. Y si lo hace, no sé cómo lo hizo. Si está sellado. Ok, ahí está el tipo. Está el tipo. Oh, no. No, 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 no. Lo sé, lo sé, lo sabía, lo sabía, lo sabía. No, 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 no. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo pasaste? Si yo lo tenía sellado. A ver, falta... Ya son las cinco. Cinco podemos pasar esta noche. Podemos pasar la noche. Ok, lo podemos pasar. Simplemente te voy a ver. O a lo mejor no. Prefiero ver otras cosas más bonitas. A ver, a ver. Ok. No, 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 no. A ver, ¿a dónde crees que vas? ¿En serio? Espérame, 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 espérame. Es que se movió, pero ¿a dónde está? Uh, bien. 8, 1 y 2 completadas. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no se te olvide de dejar tu like, tu comentario y tu favorito. Sabes que se agradece. En la descripción tendrás muchos detalles. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. El mismo minijuego, para variar. Pero con Bonnie, ok. Ahí está Freddy, destrozado. Ay, no, no, no. Me va a venir a destrozar, me va a venir. No. Me mató. Así que, bueno, ahora sí. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!